Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mabel. A hoy les traigo un guiso muy fácil y muy rápido de cocinar. Es un pescado en salsa verde, acompañado con un arroz rojo y unas tortillas hechas a mano. ¿Qué les parece si empezamos? ¡Síganme! Aquí ya tengo todos los ingredientes para hacer la salsa para el pescado en salsa verde. Tengo 2 libras de pescado, 1 cuarto de cebolla, le vamos a añadir sal al gusto, 3 ajos, 3 pimientas y 3 clavos. 4 chiles serranos, 4 tomates, 1 limón y unas hojitas de hipazote que van a ser como unas 10 a 15 hojitas. También aquí vamos a hacer tortillas hechas a mano, la harina, la maseca y la harina. También aquí tengo el arroz, lo vamos a añadir con arroz, 2 tomates y la salsa de tomate. Bueno, empecemos con el pescado. Lo primero que vamos a hacer es vamos a lavar el pescado, le vamos a quitar el olor, con llenarlo de agua. Le vamos a poner vinagre blanco al gusto, un zorrito nada más. Le vamos a añadir un limón. Y lo vamos a dejar aquí por unos 10 minutos, mientras pongo la salsa a cocer. Lo batimos, que esté lleno de agua. Y regresamos en 10 minutos. Aquí ya tengo limpios los tomates y los chiles, ahora los vamos a cocinar. Le vamos a agregar agua, que se pongan más o menos a la mitad de agua. Y los llevamos a cocer. Bueno, aquí ya los tengo en la estufa, lo vamos a poner en el número 8. Lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos y regresamos en ese tiempo. Aquí ya tengo la masa para hacer las tortillas. Y aquí tengo el arroz para hacer un arroz rojo. Si quieren aprender paso por paso, tengo los videos en la descripción. Así quedó bien cocido los tomates y los chiles. Duraron 15 minutos exactos. Le vamos a apagar, lo vamos a moler. Para hacer la salsa, aproximadamente, tal vez un minuto lo puedes moler. O menos de un minuto. Bueno, de 3 a 5 segundos se molió. Que no tiene que estar tan molido, que te quede un poco martajadito. Así la salsita para guisarla. Aquí vamos a empezar a moler el ajo, pimienta y clavo. Le vamos a añadir un poquitito de agua. Nada más para que se muela. Vamos a molerlo bien, mientras tengo el aceite calentando para guisar la salsa. Tiene que estar bien molidito. Así se tiene que ver, bien molidito. Lo vamos a llevar para guisarlo con la salsa. Aquí ya tengo el aceite caliente. Son 3 cucharaditas de aceite. Le vamos a añadir la cebolla, que se dore un poquito. Le vamos a añadir la cebolla, que se dore un poquito más. Le vamos a añadir la salsa. Le vamos a añadir la cebolla, que es el ajo y el pimienta. Le vamos a meñear. Le vamos a agregar las hojitas. Le vamos a agregar una cucharada de sal. La sal es al gusto. Y le vamos a añadir un poquitito de agua. No le vayan a poner mucha agua, porque se va a aguadar. Solo este poquito. Y ahorita que hierva, le vamos a agregar el pescado. Bueno, vamos a lavar el pescado. Aquí ya tiene como 15 minutos. Lo vamos a lavar otra vez, muy bien, con pura agua. Para echárselo a la salsa. Ya cuando lo agregamos a la salsa, ya son unos minutos. Porque rapidito se cuesta. Así tiene que estar hirviendo por 3 minutos, sirvió. Ahora le vamos a añadir el pescado. Lo vamos a tapar y el pescado suelta mucho jugo. Entonces no le vamos a agregar agua. Lo vamos a tapar por unos 4 minutos. Después de 10 minutos, en el nivel 5, lo vamos a checar. Por cada vuelta, yo lo dejé de 4 a 5 minutos. Lo volteé. El total de minutos son como 10. Ahora, es muy importante que no se les cuece mucho, porque la carne se deshace. Nada más, dejarlo en este momento así como está. Le apagamos. Y lo tapamos. Y lo deja. Ya está listo para servir. Aquí quedó el plato final. Vamos a agregarle limón, sal. Suscríbanse a mi canal y mándenme un comentario de donde nos están viendo. Ahora sí, vamos a probarlo.